bienvenidas bienvenidos señoras y señores a este nuevo vídeo que hoy les voy a traer hoy nos vamos hacia tabacundo señores al cantón pedro moncayo mejor conocido como la capital mundial de la rosa estamos aquí en el parque principal de tabacundo anteriormente este parque llevaba el nombre de 24 de mayo ahora lleva el nombre del recordado teniente coronel de la aviación homero valencia este templo de tabacundo empezó a hacerse en el año 1887 y es el tercer templo es decir que los dos anteriores templos fueron destruidos por los terremotos la virgen de tabacundo mejor conocida como la virgen de la natividad o como la conocen los pobladores y le dicen la mama nati a 23 de noviembre se hace una caminata de quito a tabacundo donde se celebran las vísperas aunque más de castillos y también festival de música nacional esto que estamos viendo es la alcaldía de tabacundo me encuentro en una parte que ha sido muy importante para la ciudad de tabacundo es decir esta es la plaza de toro pero para lo que veo está siendo remodelada como fue remodelada la plaza de cayambe y que ahora va a ser como un estilo de parque los señores y esto estaba fundó la calle súper limpia organizado y las casas muy coloniales y hermos estaba cuando se encuentra al norte de la región interandina del ecuador y se encuentra a una altura de 2877 metros sobre el nivel del mar y mantiene un clima de 15 grados aproximadamente ahora me encuentro frente al mercado municipal de tabacundo ahora voy a entrar y está el área de las comidas como pueden ver está súper limpio y organizado mira qué belleza están los caldos y estos son los puestos también pueden conseguir cosas de artesanía y sencillos para la casa también el arrocito azúcar granos el fin de todo un poco y aquí también hay una zona de pescadería para conseguir el pescadito fresco está la gente de la cosa todo tipo de pescaditos el camarón para el buen ceviche palo panado y el rico pescado carne también carne de chancho carne de res de todos los mercados que he visitado este ha sido uno de los mejores la organización se ve muy limpio y organizado está espectacular y también se encuentra un pollito lo que no puede faltar en los platos de los ecuatorianos esta es la calle principal de tabacundo y ahorita vamos hacia el parque san blas para mostrarles un poco del parque pero amigos hemos llegado al parque san blas de tabacundo otro yo diría que es el segundo parque que tiene el pueblito tabacundo ahí está aquí vamos a comernos un heladito en esta heladería vamos a ver qué tal vamos a probar los ricos helados vamos a ver qué hay aquí si yo quiero uno de coco aquí está la chica ateniéndonos y aquí está la variedad de helados se ven ricos deliciosos y este es el parque san blas como pueden observar hay una grama muy bonita aquí y hay lugares recreativos para los niños y está muy bonito también está la cancha principal donde se hacen eventos culturales bailes y todo tipo de fiestas aquí en el parque san blas está súper aquí vamos siguiendo el recorrido por las calles de tabacundo esta calle se llama aquiles polanco y voy a hacer unas tomas en la panamericana súper espectaculares según el último censo tabacundo tiene una población de 16 mil 403 habitantes estaba contó pertenece al cantó pedro moncayo siendo así la quinta urbe más poblada de pichincha y aquí me encuentro en las lleves tabacundo mira esta espectacularidad qué belleza qué arreglos hermosísimos qué precios sale es lo importante de aquí es que puedes mandar a personalizar arreglos miren esta belleza esto si es creatividad con puras flores rosas hacen esta hermosura bueno señores me encuentro en un local unas rosas eternas súper hermosísimas miren esto ya les voy a mostrar esto es mediante un proceso químico son rosas naturales pero como que se dice que ni mantienen el color natural y duran hasta 7 o 8 años por lo menos esta pequeña vale 7 dólares está así que está súper hermosa vale 30 y estás así valen estaba de 15 dólares también están aquí las que son naturales como tal estos son los girasoles son decoraciones que arman con distintos tipos de flores lirios claveles super hermosos señores aquí me encuentro en la ye tabacundo hacia donde estoy enfocando la carretera que viene de quito y hacia este lado es la carretera que sigue hacia colombia y esta otra carretera es la que va hacia cayambe aquí está el monumento le hicieron a las rosas allá lo puede ver ese monumento espectacular señores hemos llegado a la parte final de este vídeo que quedó súper espectacular lo invito a saberlo no olviden suscribirse a mi canal que se llama platos y destinos tv así que señores si les gustó este vídeo espero que dejen su like su comentario positivo apóyeme con eso si no está suscrito al canal por favor suscríbase y nos vemos en el próximo vídeo